No, no va a ser así de mantequilla, así como hemos resistido todo, mira, 2019, ellos decían, ah, pero voy a hablar de la bomba, vale, pusieron una bomba allá, entonces uno ve la foto de, son demasiado predecientes, pusieron una bomba, ¿cómo se llama?, de tiempo, y el dispositivo de tiempo era una vez un tensiómetro, y yo, y esto tiene que ser, vamos, un tensiómetro para arriba, vamos, ah, vale, es el primer sospechoso, desarmaron el tensiómetro de Ramajalú y engancharon el, y engancharon, entonces uno dice, Dios mío, será cuando la tensión llegue a, te lo dices, Pedro, a 14, llega a 14, pum, se activa, claro, si pasa de 15 se activa, eso es una bomba y el corazón va a explotar, pero así trataron de llamar la atención, y decían, aquí me están tocando la puerta, ponen una señora, un señor, ahí, un tipo negro me está tocando la puerta, y la gente, la gente lo que preguntaba, ¿y cómo saben que es negro? ¿y cómo saben? Era un show lo que querían montar, solo, solo a Juanito Alimaña se le ocurre darle esa tarea a Rabel, Rabel cree que está en las épocas de la DC todavía, ya cuando, cuando él con los pesiscos montaban los shows, ellos creen, así igualito, y entonces, mamá, pues viene a ver, estamos pasando desapercibidos, una bomba, entonces le iba a dar un infarto al señor de ahí del hotel, porque le dijeron que eran cuatro bombas, cuatro bombas, dejaron de buscar cuando encontraron el primer tensiómetro, Ramos, al lugar del principal implicado, Númeral, ¿tú si eres? ¡Maricota! Númeral, ¿tú si eres? ¡Maricota! Númeral, ¿tú si eres rico, Chávez, pues? Ya yo no soy yo, yo me siento encarnado en ustedes. Un sentimiento traspasó nuestras fronteras para demostrarle al mundo cuán grandioso es Venezuela. Este sentimiento nunca muere y se agiganta más y más se llama Chávez y en ti por siempre morirá nuestro comandante. ...vía de esta foto, hay autoría. Ahora nadie se quiere acercar a la reja. ¡Ja, ja, ja, vaya! ¿Ah? ¡No, Númeral, ¿tú si eres? ¡Maricota! ¿Ah? Nadie se quiere acercar a esa reja ahora. Entonces, mañana ellos quieren ir para allá a seguir con su idiota después. A seguir con su idiota, a seguir haciendo el show que le exigen. Y después llegan y publican una nota. Acabo de hablar con Mike Pence. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿En qué cambia eso tu idiotez? ¿En que eres más idiota todavía? No, que ahora sí, me acaban de llamar a la Unión Europea. ¿Y? O sea, alguien aquí dudaba, alguien podía pensar que Estados Unidos, la Unión Europea, el grupo este de... de Grima, que Colombia, que Brasil, iban a decir, ellos iban a decir que aceptaban cualquier otra persona que ganara la Asamblea Nacional. No, ellos apostaron adelantado. y yo le pido a los chavistas que aquí nadie se desmoralice, y lo digo, y asumo mi responsabilidad, porque si es que si el embajador de Argentina dijo una guaydiotez o el de México, nosotros estamos aquí y no hemos necesitado ni de Argentina, ni de su canciller, ni... Ellos verán qué hacen, qué lugar de la historia, en qué lugar de la historia se acomodan. Si se acomodan a defender a los pueblos o se acomodan del lado de los que viven arrastrados al imperialismo. En Venezuela nosotros decidimos que estaremos del lado de los que vamos a defender nuestra patria, la soberanía, la independencia. No, porque tú sabes que hay mucha gente delicada, ¿no? Delicada, que no han dicho nada de las barbaridades que ocurren en Bolivia, todos los días, que la señora llegó y se metió en la Asamblea Nacional y con 11 senadores dijo yo soy presidenta y la bendición... Nadie dice nada de eso. Eso es un problema en la Asamblea Nacional. Mire, métanse en... YouTube, ¿qué se llama ahora? Y busquen peleas en los congresos, en las Asambleas Nacionales. Ahí sí es verdad que hay material, ¿oyó? Sillas, baten, yo tengo el megáfono por ahí, recatamos el megáfono que usaron ahí. Peleas todos los días, eso es lo que normalmente ocurre en un sitio de estos donde hay diferencias irreconciliables entre la oposición en este caso, pues. ¿Ustedes no recuerdan una vez que ellos fueron para allá para la Asamblea Nacional? Mire, yo reuní a los diputados, yo estaba reunido con los diputados, ¿está aquí quién era diputado? Julio, Tania, y yo les dije, nadie cae, Pedro, nadie cae, allá está el compañero Marín, nadie cae en provocaciones. Y entonces vino una foto, los tipos poniéndose cascos, entregando no sé qué, y dije, bueno, si lo provocan de él, ¿eh? Y llegaron ellos, pues llegaron con ganas de pelear, así son ellos, ¿vale? Entonces se preocupan si el parlamento, cara, ojalá que tu vaso siempre tenga hielo, oíste, no le haya faltado un poquito de hielo a tu vaso, para que vean cómo son las cosas. Entonces esa, son esos detallitos que uno va viendo, ¿no? Uno va viendo, se creen superiores, superiores, y se olvidan de los pueblos. Por eso nosotros tenemos que consolidar una gran unión latinoamericana y caribeña de los pueblos, de los pueblos. Son los que van a decidir, el destino de la patria grande, lo van a decidir, son los pueblos, no lo deciden presidentes o cancilleres tibios. Tibios, así, ¿cómo se llama? A nivel de baño de María. Eso no lo deciden. Un pirán así, levantarán la voz de vez en cuando, pero más nada. Cuando le dicen, se quedan calladitos, y los aplauden, y los felicitan y todo. Los felicitan. ¡Númeral! ¿Tú si eres? ¡Adiós! Venezuela está en una revolución, y nosotros vamos a seguir adelante con nuestra revolución. El único camino es el camino de la revolución bolivariana. No hay otro camino aquí, en este país. Procesos que van y vienen. Procesos que van y vienen. El término, el año 2012 muy convulsionado, 2019 convulsionado en Chile, en Brasil, en Colombia, y ellos creen que como comenzó un año nuevo se borra todo lo demás. ¿Se cree? Lo que viene en Colombia viene. Por cierto, el día 22, 23 y 24 estaremos reunidos aquí en Venezuela. Invito a todos los movimientos sociales, partidos políticos de Venezuela a incorporarse a una gran reunión, encuentro mundial de movimientos sociales y movimientos políticos de América Latina y el Caribe y el mundo en el marco del foro de Sao Paulo. Esto lo vamos a hacer 22, 23 y 24. Estrategias para la unidad latinoamericana y caribeña. Si ellos se reúnen para conspirar contra los pueblos libres, los pueblos libres estamos obligados a reunirnos para conspirar en nuestra defensa. No, porque lo que pasa es que nosotros vivimos en una conspiradera todavía, ¿ves? Dejaremos de conspirar cuando los pueblos sean auténticamente poder, cuando manden los pueblos. Ahí dejaremos de conspirar cuando se entienda. Efemérides, 19 de diciembre de 1946, hace 72 años, el líder Ho Chi Minh, 19 de diciembre, imagínese usted, ya tenía días que no hacíamos el programa, el líder Ho Chi Minh llama a la resistencia, convocando a todo el pueblo a combatir a los invasores franceses. se considera esta fecha como el inicio de la guerra en Indochina. En Vietnam se celebra el día de la resistencia del pueblo. Resultado, los echaron de allá. Se tuvieron que los franceses y todos los que intentaron meterse en Vietnam, un pueblo decidido a ser libre. 20 de diciembre de 1989, hace 29 años, el gobierno de los Estados Unidos invade a Panamá en el operativo militar realizado bajo el supuesto de que era necesario derrocar al general Manuel Antonio Noriega, antiguo hombre de la CIA, acusado del delito de narcotráfico. La acción fue denominada Operación Causa Justa. Lanzaron sus bombas en el barrio de Chorrillo, muertos, acrillados, masacrados, y el mundo calladito. 20 de diciembre de 2009, hace 9 años, en el aló presidente 346, el comandante Chávez dio inicio a las operaciones de la Policía Nacional Bolivariana. La Policía Nacional Bolivariana, campeona, junto con la Guardia Nacional Bolivariana ahí en los alrededores del... Ah, bueno, esa es otra. Era la instalación de la Asamblea, usted revise todos los años 5 de enero, los alrededores de la Asamblea Nacional son tomados por los organismos de seguridad del Estado. Eso no es nuevo. Todos los años pueden revisar lo que le da es flojera revisar, pero así ha ocurrido históricamente, pues. 21 de diciembre de 1907, hace 111 años, son asesinados 3.600 obreros del Salitre mientras se alojaban en la Escuela de Santa María de Iquique, en Chile, en una huelga general. Este hecho es conocido como la masacre de la Escuela de Santa María de Iquique, en Chile. 21 de diciembre de 1949, hace 69 años, nace en Alto Volta, África Occidental, Tomás Sancara, el Che Negro, quien sembró la revolución en Burkina Faso. 21 de diciembre de 1951, hace 67 años, nace Luis el Negro Villafana, luchador social y miembro fundador del Frente Antifascista de Venezuela y del Proyecto Nuestra América. 21 de diciembre de 1965, hace 53 años, la Asamblea General aprueba la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. 21 de diciembre de 2002, hace 16 años, el gobierno bolivariano, bajo la dirección del comandante supremo Hugo Chávez, propinó un fuerte golpe a las pretensiones desestabilizadoras de la dirigencia opositora petrolera al rescatar el buque petrolero Pilín León, hoy llamado Negra Matea. 22 de diciembre de 1815, hace 203 años, he fusilado el cura y líder revolucionario de México, José María Morelos. 22 de diciembre del año 61, 1961, hace 57 años, Fidel proclama a Cuba como territorio libre de analfabetismo. Así cada año se celebra en la isla el Día Nacional del Educador. Apenas tres años después. 22 de diciembre de 1988, hace 30 años, es asesinado Chico Méndez, líder ecologista y sindicalista brasileño. 25 de diciembre de 1824, hace 195 años, el libertador Simón Bolívar lanza su proclama a los soldados del ejército vencedor en Ayacucho. La buena causa, la causa de los derechos del hombre, ha ganado con vuestras armas su terrible contienda contra los opresores. Contemplad pues el bien que habéis hecho a la humanidad con vuestros heroicos sacrificios. En su proclama, 26 de diciembre de 1783, hace 236 años, nace Margarita Francisco Esteban Gómez, vencedor de la batalla de Matasiete. 26 de diciembre de 1983, hace 126 años, nació Mao Zedong, líder de la revolución china y timorel de grandes rebeliones que abrieron las puertas para la fundación de la actual República Popular China. 27 de diciembre de 1824, hace 195 años, Bolívar honró azucre como gran mariscal y libertador del Perú. 27 de diciembre de 1797, hace 222 años, nace en Quito, Ecuador, la heroína Manuela Sáenz. El 27 de diciembre de 1967, hace 52 años, se ejecuta la matanza de los Rubiera, donde fueron asesinados en una hueiviada 16 indígenas cuiva, entre ellos ocho niños en el Arauca, en Colombia. tristemente célebren las declaraciones de los procesados, pues dicen, yo no sabía que matar indios era malo. Todavía hay algunos que creen eso. En Colombia, todos los días asesinan uno y dos dirigentes nacionales. Colombia, todos los días. Pero no pasa nada. El 28 de diciembre de 1829, hace 190 años, se efectuó en Valencia una asamblea de la oligarquía antibolivariana para decidir la separación definitiva de Venezuela de Colombia. También se decidió el nombramiento de PAES como jefe superior del país y el desconocimiento de la autoridad de Bolívar. El sueño más preciado del libertador en la unidad sería destruido por los intereses de las oligarquías. El 30 de diciembre de 1922, hace 97 años, en Moscú, Rusia, se reúne el Congreso de los Soviéticos y aprueba la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 30 de diciembre del año 1999, hace 20 años, se publica en Gaceta Oficial y entra en vigencia la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El 30 de diciembre de 2006, hace 13 años, es asesinado por órdenes del imperialismo Saddam Hussein. El 1 de enero de 1804, hace 216 años, después de vencer definitivamente las tropas francesas, Jean-Jacques de Salinas proclama la independencia de Haití. El 1 de enero de 1958, hace 62 años, ocurre un alzamiento militar en contra de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, creando las condiciones para su derrocamiento el 23 de enero. 1 de enero de 1959, hace 61 años, Fulgencio Batista y sus generales más allegados, huyeron al conocer la victoria inminente de las tropas del ejército revolucionario, dirigida por el comandante invicto Fidel Castro Arrús. Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara recibieron órdenes de marchar hacia La Habana, logrando el triunfo de la revolución cubana, 61 años de la revolución cubana. Ejemplo para el mundo. 1 de enero de 2016, de 2019, 63 meses del asesinato del joven Robert Serra y de María Herrera por parte de la violencia y del odio fascista de la derecha venezolana. Crimen, asesinato ordenado por Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez con la oligarquía de aquí de Venezuela, con los malandros de la oposición venezolana. 2 de enero de 1983, hace 37 años, inician las operaciones el metro de Caracas. 3 de enero de 1883, hace 137 años, Gran Bretaña ocupa las Islas Malvinas, violando la soberanía que la República Argentina tenía y sigue reclamando sobre este territorio insular. De este modo comienza un conflicto aún no resuelto. 3 de enero de 1963, hace 57 años, fue detenido y fusilado por la Dijepol delante de los vecinos en el caserío La Guajirita, Estado Lara, Iván Daza, estudiante de agronomía de la UCB y miembro de la Juventud Comunista. Iván Daza, asesinado por la Dijepol. ¿Él no es el que es familiar de Roy? Sí, ¿verdad? Ah, no es Roy, ¿verdad? 3 de enero de 1974, hace 46 años, fue asesinada la joven de 18 años, Miriam Barreto Marchand. Fue detenida, violada y asesinada por las fuerzas represivas en el municipio Caicara, en el estado de Monagas. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de Anaco, en una tumba sin identificación. Los adecos actuando, pues, asesinando gente. 4 de enero, hace 17 meses, se ejecuta el magnicidio en grado de frustración contra el hermano presidente Nicolás Maduro Moros. 5 de enero de 1814, hace 206 años, el general Francisco de Miranda fue encarcelado en un calabozo del fuerte de las Cuatro Torres en La Carraca, en Cádiz, España. 5 de enero de 2019, se cumplieron 82 meses del cambio de plano de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. 6 de enero de 1562, hace 458 años, el cacique Huaycaipuro, al mando de los teques Caracas y Mariches, derrota a las tropas invasoras españolas. 6 de enero de 1820, hace 200 años, el Congreso de Angostura, tal día como hoy, le confirió a Simón Bolívar, el título de Libertador. 6 de enero de 1943, hace 77 años, nace en Puerto Rico el líder revolucionario Oscar López Rivera. Su vida lo ha dedicado por la lucha de la independencia de su país, del Imperio Norteamericano. 6 de enero, Día Nacional del Deporte Venezolano. Ayer, por cierto, repito, se inauguró el estadio de Béisbol de La Guaira, extraordinaria obra realizada por el gobierno del compañero gobernador Jorge Luis García Carneiro, extraordinaria apuesta a la orden del pueblo. El día 10 va a haber un gran evento musical ahí el día 10 de viernes 10 de enero. Numeral, ¿tú sí eres? Maridota. Numeral, ¿tú sí eres? Maridota. Vamos a ver esta cartelera para ver cómo anda. Narnia, un parlamento de fantasía. Narnia, Centro de Comunicaciones Nacionales. Cuando usted vea eso, dice Terrabel inventando. Dictadura intenta sembrar temor plantando maletín bomba en un hotel donde se encuentran diputados de la Asamblea de las Mercedes. Dictadura, intenta, lo escribe Rabel el día anterior y encontraron la evidencia de las evidencias del tensiómetro de Ramos Alú. Ustedes lo vieron, vean que es un tensiómetro. Freddy Marihuanita Guevara, atención todos, régimen pretende decidir qué diputados entran al hemiciclo y quiénes no, secuestro del parlamento. Hay lo que hay en una lista como en todas partes, porque si eso lo dejan abierto, qué pasa si lo toma el pueblo no hay puesto por los diputados. Entonces, tiene que ser revisado. ¿Usted es diputado sí o no? No, que yo sí era diputado, pero estoy inhabilitado. Bueno, compadre, te lo pueden traer a su suplente, debidamente, ¿cómo se llama? Acreditado y juramentado. Luzmeli Reyes, en España y Colombia se reúnen los diputados exiliados de Venezuela para la elección de la directiva de la Asamblea Nacional en Caracas. Al final de cuentas, al final de cuentas, ellos no usaron la supuesta modificación que hicieron al reglamento que permite la votación, ¿cómo se llama? Sky Virtual. No la usaron porque saben que esto es híbrido. Esto no tiene ninguna validez. Jesús Chubo Torrealba, Dios mío, apareció este hombre. El diputado Juanito Limaña, presidente de la Asamblea y presidente interino de la República, acaba de superar a las 10 y 30 el piquete de la Policía Nacional que impide el libre acceso al Palacio Federal Legislativo. El diputado Juan Pablo Guaripa y William Dávila también rebasaron el piquete. Si rebasaron el piquete ¿por qué no entraron? Juanipa entró, ¿verdad? Juanipa estaba ahí, William Dávila también. Es más, William Dávila dijo pasamos todo. Dijo, pasamos todo. ¿Ah? William Dávila, claro. Acción Democrática. Atención, fracción de Acción Democrática reafirma su respaldo a la directiva democrática de la Asamblea encabezada por el presidente Juanito Limaña y ratifica que cualquier militante que actúe de manera distinta estará automáticamente excluido de conformidad con nuestros estatutos. Yo no soy opositor, pero cuando Ramos Alú dice queda auto excluido, yo no hallo sino acordarme de la señora de Tachi. ¿Ve cómo se llama? de Lady Gómez que fue auto excluida pero está en las filas de Acción Democrática o del señor Barreto Barreto Sira. No, todos están auto excluidos y después al final asisten a las reuniones de Acción Democrática. por eso es que esa sonrisa que tenía ayer Ramos Alú no era normal. Última hora SNTP emite alerta mundial ante la pretensión de la dictadura de negarle el acceso a los medios de la Asamblea Nacional. Se pusieron a decir que Jorge Rodríguez que era el que acreditaba la entrada. ¿Qué tenemos nosotros que ver con la Asamblea Nacional? Nada. Mire, hay una muchacha que es fotógrafa. ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo. No, no, a varias agredieron. Agredieron a varias pero una muchacha que cuenta su historia. Dice, yo tengo años en Caracas y nunca me habían robado hasta que me acerqué a los diputados de Acción Democrática y me robaron el teléfono. Le robaron le robaron el teléfono a la... ¿Ah? ¿Lo denunció, Sival? Pero el sindicato de prensa no ha dicho nada de eso. Nada, calladito. Venezuela, Carabota Digital, Luis Florido, la dictadura usa tácticas fascistas y nazistas contra los diputados. Luis Florido, que estaba muy alegre, por cierto, Luis Florido, por el ataque donde Estados Unidos asesinó al líder iraní que estaba cumpliendo una gran labor en el Medio Oriente para pacificar toda esa zona. fue asesinado por Estados Unidos. Y este se alegró mucho. Nosotros desde aquí enviamos al pueblo, al gobierno, a la embajada nuestra solidaridad, nuestro pesar por el asesinato del camarada Solaimay. no es fácil alcanzar el estatus religioso, político y militar que alcanzó este caballero. Por méritos propios, no le robó nada a nadie. Hoy decía uno de ellos que para, era muy fácil para Estados Unidos aplicar ese tipo de acciones porque ellos si tienen héroes en Estados Unidos habrá que atacar al Capitán América. Así lo decía un compañero de Irán, el canciller o Aboguesponja porque ellos no tienen héroes. El que destaca ahí es porque va drogado, no porque tenga convicciones para nada. Los llevan drogado a la guerra. Leoceni García, qué vergüenza, qué nebilidad, cómo puede dirigirse así en esos términos timoratos a un oficial consultándole si no puede entrar como parlamentario. Lo que debía decirle es aparte si se lo ordeno en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional. Punto. Está facilito, pues. ¿Ah? Sí, el malvado Pedro Carvajalino le preguntó y siempre le iba a dar un infarto. Y dice yo soy ¿qué? Américo, desgracia, samurito traidor, Manuel González, mi suplente, se puso de espalda al país y a los guayaneses. No representa mi voz ni la de los bolivarenses. Voy a votar vía telemática desde Bogotá por Juanito Alimaña y el resto de los miembros democráticos de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Yo sigo insistiendo. El compañero Agüero, el viejo Agüero. El viejo Agüero fungió como director de debate, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que dice el reglamento? Bueno, que los venezolanos conozcamos. ¿Qué dice el reglamento interior de debate? El primer año, la primera instalación de una nueva Asamblea Nacional, cuando se va a instalar no hay quien la instale. Entonces, el reglamento sabiamente dice que fungirá como director de debate el parlamentario o la parlamentaria de mayor edad. se nombrará un secretario momentáneo que tendrá como se llama su accidental que tendrá sus funciones pues ahí claramente establecida. Eso está en el reglamento de funcionamiento interior de debate de la Asamblea Nacional que tiene carácter de ley orgánica. Tiene carácter de ley orgánica. ¿Por qué? Porque rige el funcionamiento de uno de los poderes. Eso es sencillo. Uno no necesita ser abogado sino leerse la Constitución para entenderlo si usted lo quiere entender. Si usted lo quiere tergiversar no se lea la Constitución. Entonces eso se hace la primera vez. Luego que es electo cada año hay que renovar a las autoridades de la Asamblea Nacional y ¿qué dice el reglamento? El anterior presidente el anterior presidente fungirá como director de debate. No funge como presidente de la Asamblea solo funge como director de debates. Director de debates. Si es reelecto se juramenta. Si no es reelecto y nombran a otra persona esa otra persona se juramenta. Y así se juramenta también el vicepresidente y el el primero y el segundo vicepresidente y a los secretarios que debe juramentarlos el presidente una vez que es juramentado. Eso es lo que establece la norma. Ahora sumémosle a eso sumémosle a eso que que esa Asamblea Nacional está en desacato. Eso es una 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 premisa que existe que está en desacato y que todos sus actos son nulos. Sumémosle a su locura que es un problema de la oposición que ellos no están en desacato. Está bien. pero ¿por qué estando allí el vicepresidente de la Asamblea el primer vicepresidente Edgar Zambrano y el segundo vicepresidente el señor Stalin no instalaron como directores de debate? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no tenían los votos. ¿Y por qué cuando se para el compañero Agüero y hace ese esfuerzo extraordinario un aplauso para Agüero que es un patriota un gran compañero ejemplo revolucionario el viejo Agüero. Se para y nombran a la compañera Norliu como como secretaria occidental por ser la más joven de los que estaban allí. La nombran. Se instala una dirección de debate para elegir un nuevo director. Y se hacen las propuestas. Yo no estaba ahí. ¿Quién hizo la propuesta de Parra Brito? Brito. Si alguien ahí el reglamento que dice usted se puede oponer a esa a esa propuesta o usted puede hacer una propuesta adicional. ¿Por qué no hicieron la propuesta adicional de ello? Si tenían los votos ahí ¿por qué no la hicieron? Simplemente porque no tenían los votos. Por eso Juanito Limaña que se le abrieron las puertas del palacio que es la sede del poder legislativo se le abrieron las puertas del palacio después inventó saltarla cerca. ¿Por qué? Si es lo que tenía era que pasaba por un ladito así. Ahí se anotaba y pasaba. Decidió saltarla. ¿Para qué decidió saltarla cerca? Está buscando esa lanza. A lo mejor forzando y provocando esa puya que estaba ahí. Digo estas son preguntas para que ustedes vean cuando quieren manipular. Cuando ellos quieren manipular. La verdad verdadera es que Juanito Limaña no ha tenido los votos ni hoy los tiene. Ni en este momento los tiene. a cada rato están saliendo ya van a comenzar a declarar los de ellos porque los han insultado bastante ¿no? O sea sus amigos ahí. Nosotros miren escuchemos y anotemos y cualquier datico me lo pasan para acabar el programa. Numeral ¿tú si eres? ¡Nueral! Numeral ¿tú si eres? ¡Nueral! Aquí sale Alberto Federico Rabel atención estamos presenciando un golpe parlamentario eso fue a las 11 y 45 de la mañana. eso es otra ¿de cuánto tiempo pasaron adentro los parlamentarios? Más de dos horas ¿verdad? Dos horas y media y Juanito Limaña no llegaba ah bueno qué bomba pues sí hombre está bien su palabra vaya adelante porque hay que esperarlo tanto se procedió de acuerdo al reglamento y el señor de mayor edad en este caso el compañero Agüero fungió director de debate tan sencillo tan sencillo como eso si él hubiese tenido los votos pasa pasa igual igual ya el mal estaba hecho para Estados Unidos lo inadmisible era que hubiese dos planchas de la oposición eso es lo inadmisible ¿ve? porque se soltaron ¿cómo se llama? el grillete que tenían algunos de ellos digo yo que se soltaron ahora yo le voy a decir algo a ustedes hermanos y hermanas esto lo dijo en la dirección nacional nadie vaya a pensar que Luis Parra es del gran pueblo patriótico mañana Luis Parra le pisa los dedos con la puerta y inventa cualquier cosa sepamos que la derecha actúa de esa manera él no es chavista no es de izquierda no es revolucionario es parte de la estructura de la derecha peleada pero es parte de la estructura de la derecha entonces mañana llegan y los presionan y sale el avispado y si no resulta que el mazo dando me dijo ah bueno y van a echarle la culpa a los hijos felices casi seguro o que los llamaron que se yo no vale eso es un rollo entre la derecha no nos metamos nosotros ahí nosotros os sigo hacemos una pelota y parte de otra pero sin meternos sin meternos esas peleas bien bueno que se den ojalá surja de ellos en oposición que necesite este país y usted señor opositor señor opositor que esté en su casa viendo este programa usted no se cansa de eso usted de verdad va a seguir con esa gente hagan un partido ustedes este que se yo un partido de disgustados con la oposición pues disgustados con el gobierno y con la oposición hagan su partido y organícese pero usted no puede seguir detrás de estos borregos de los Estados Unidos de verdad su autoestima está muy bajo si ustedes permiten eso si ustedes permiten seguir vos aliados por esta gente mientras tanto nosotros nos estamos preparando para las elecciones parlamentarias nosotros vamos a ganar las elecciones del año 2020 eso tengan la seguridad que va a ser así decía el pillo Rabel estamos presenciando un golpe de Estado parlamentario Rabel por cierto aquí una no está ahí está pegada creo a ver por aquí aquí está esto vale este es un twitter del 28 de enero del año 19 de Alberto Rabel las próximas ayacas las comeremos en Venezuela la de diciembre del año pasado puede repetirse el 20 otra vez a ver si se te da Freddy Superlano si Freddy Superlano el mismo gerente general del hotel club social centro de amigos centro de las criollas Penélope en Cúcuta el mismo dice el tipo habla de dinero robado el dinero robado al pueblo compró unas pocas conciencias en este parlamento pero hoy la mayoría de los demócratas está del lado de los venezolanos no podrán con nosotros y vamos a recuperar la república atentamente hotel Penélope Sergio Novela golpe al parlamento sin votos ni cuoron diputados del PSUV intentan juramentar falsa directiva presidida por Luis Parra y que no hubo cuoron según Sergio Novela pregúntale si no hubo cuoron a a Stalin yo lo tengo ahí diciendo había ciento ciento veintisiete decía no pero él decía ciento veintisiete había lo tengo ahí junta directiva ilegal sin cuoron conformada por diputados CLAC será juventud en la asamblea nacional mira hasta Carlos Ortega opina el único que no ha opinado es Caprile o se opinó el presidente Juanita Limaña ante golpe de estado que ha sido objeto el poder legislativo debe de convocar de inmediato al pueblo a la calle ahí es tu detalle ahí es tu detalle porque ayer ¿dónde estaba el pueblo ayer? en la guaya el que no estaba en el estadio estaba en la playa sigue frustrando ¿por qué? ¿dónde estaba el pueblo de ellos para apoyarlo? ¿dónde estaba el pueblo de ellos para apoyarlo? ¡vámonos todos para la plaza de Santamiro! ¿dónde estaban? no había no había es lo único que queda ya que la dictadura tomó por asalto el único poder legítimo que existía en Venezuela mueran los golpistas ajá ajá fuera los narco corruptos este es Morales Bello Luis Amaruelio Artega Díaz se ratifica el golpe de estado continuado y el totalitarismo absoluto en Venezuela con este asalto a la asamblea esta no es solo una acción contra los diputados es un vil ataque contra los venezolanos para arrebatarle la única voz institucional que queda en el país Ravel atención la sesión real de la asamblea se va a realizar y se ha ratificado Juanito Limaña como presidente el reglamento y la constitución establecen claramente que Juanito Limaña es el presidente de la asamblea hasta que se dé la sesión formal esto es Ravel Carla Angola Juanito Limaña anuncia que sesionará en la sede del diario El Nacional igual elegirán una nueva junta directiva de la asamblea nacional bueno ahí se pondrá en una plaquita en el salón de usos múltiples de la universidad de la comunicación aquí los usurpadores trataron claro ustedes irían a esa a esa sede ya va ya va ustedes saben que si si en en la eso es como un divorcio yo le gané una demanda a Miguel Enrique y entre las cosas que él tiene que pagar tiene que pagar una buena cantidad de dinero pues pareciera que sus bienes no le alcanzan para para pagar yo lo he dicho y lo ratifico aquí hoy de de ser favorecido con eso ese edificio será convertido en la sede de la universidad de la comunicación aquí en Venezuela esa universidad que el presidente anunció en estos días tiene auditorio y todo del sasolor sanó una vergüenza lo ocurrido en la asamblea secuestraron el palacio secuestraron a los diputados nos impidieron entrar y nos golpearon brutalmente nada de eso seguro que mañana anda con un collarín nada de esa mina nada de eso mina nuestra vocación democrática y vamos a seguir luchando por Venezuela como un periodista de esos influencers que le dicen colega de de carvajalino y de la negra escribió rumor hay militares en fuertes tibes como para sus tases ¿verdad? como para como para sus tases se escribió ¿cómo se llama? un tipo ahí Carlos no sé qué cosa se llama Henry Falcón no vale yo con Guavinoso padre José Palmal Guaidó no pudo pasar la ayuda humanitaria el 23 de enero no pudo entrar al salón elíptico para tomar el acta de la independencia el 5 de julio y el domingo 5 de enero no lo dejaron saltarse a la cerca para rejuramentarse en la asamblea un presidente que no manda es un pelele muy bien muy bien muy bien 12 12 12 12 menos 2 por facita 10 menos 3 por MMG 7 yo todavía yo no sé qué significa eso yo como lo dicen yo repito 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 si hay algo me corrigen por favor te lo agradezco si no me corrigen pensaré que tienen mala intención conmigo numeral número alto si eres número alto si eres claro porque él dijo que tenía 100 m con él el nuevo jera piti yanquis y las calles a favor de narnia alarma internacional por golpe de estado de maduro al parlamento por lo menos ponen la cosa entre como se llama entre comillas patajo patajo dice el nuevo jera la razón la unión europea denuncia irregularidades en las elecciones a la asamblea venezolana y reconoce a juanito alimaño pero ni por el carajo dijeron nada de lo de de como se llama de de bolivia ni de chile ni de ni de colombia ni de brasil secretario pompeo felicitaciones a juanito alimaña por su reelección a la asamblea eso es como para pegarlo así en una pared los arrestos los sobornos y el bloqueo del acceso a este edificio no pudieron descarrilar la asamblea nacional de venezuela solo un gobierno de transición que organiza elecciones presidenciales libres y justas puede poner fin a la crisis que tal este es el tipo hablador de bolsería michel cosac juanito alimaña sigue siendo el presidente interior de venezuela bajo la constitución un constitucionalista la falsa sesión de la asamblea nacional de esta mañana careció de cuero ilegal no hubo voto dice el que careció